¡Feliz! 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 ¿Todo bien? ¿Está pasando lindo? ¡Sí! ¡Qué bueno! Acaban de informar... ...nunca nos pasó, pero bueno, acá... ...junto vito acá a Temperley... ...no, fue a Temperley... ¡Ah! ¡Pará, pará, pará! ...pero para, boludo, para escuchar... ...entonces él le dice... ...él le dice... ...para no tener problema y que ustedes no se crucen con la gente de la cancha... ...toquemos un rato más... ...entonces... ...o... ...está la otra opción... ...toquemos un poco el ritmo... ...ok, ok... ...tocamos un poco menos... ¡No! ¿No? Es que el micrófono lo lavaste con espalón... ...¿por qué lo lavaste, verdad? ... ...tienen perfume, pero... ...resonante de piso... ...somos muy higiénicos... ...vamos a hacer una canción que hace mucho tiempo que no tocamos... ...la verdad que hace tanto, tanto tiempo que... ...no me acuerdo cuándo hace que la tocamos... ...quizás hace poco... ...yala tarea... ...oh... ...yala, escorapita! ...aluniough!! ...aluniough... ...be vezes, ...semanos que están haciendo... ...yo al晚an! ...aluno que no le diğere... ...ahí! ¡Gracias! ¡Apre la sol! No, Juanita Ahora, mira, mirá, mirá Me voy a buscar algo encima que me pone la letra de la Leaf como el honro en todo Está despedido, tío, no sé quién fue Me he echado la mano también Bueno, si la van a cantar, cantarla bien, porque si no, no la van a cantar ¡Ale, Mano! ¡Aplausos! ¡Ale, Mano! ¡Ale, Mano! Algo se paralizó Su vestido se iluminó Y la luna se oscureció Y la luna se oscureció Susurrando me la cantó Con sus pies me acarició Y su boca se despidió Algo que tenga buena suerte amor Que me planteé una evolución Abre la vida nos presentó Y sobre las versiones no lejos A su espalda Y la luna se oscureció Y la luna se oscureció Algo que tenga buena suerte amor Y sobre las versiones no lejos 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 Amor que tenga buena suerte y amor El grande de ti es tu emoción Amor que la vida nos presentó Y solamente el Señor nos dejó Todos creen que más puede suerte y amor El grande de ti es tu emoción Y solamente la vida nos presentó Todos creen que más puede suerte y amor El grande de ti es tu emoción Amor que la vida nos presentó Amor que la vida nos presentó Amor, Amor que la vida nos presentó Amor, Amor, Amor Gracias por ver el video.